¿Todo está bien aquí? Ah, es... no lo sé, no se escucha nada. ¿Está vacío? Cielo. ¿Me lo regalas? Gloria. Descuida, Maurice. Esto pasa a veces, Memphis. Sí. Alto, ¿escuchan? Sí. Te escucho, bebé. Tu papi está aquí. Tranquilo. ¡Velo, Maurice! ¡Velo! ¡Ahí está! ¡Esa es su papita! ¡Oye, ahí está la otra! ¡Qué extraño! Oiga, vuelve acá, señor Mambo. Ah, Gloria. ¡Ah! ¿Cómo le llamas?